Nuestro primer invitado del día puede presumir de ser el autor del libro de no ficción más vendido en el 2012 y en 2013. Ha rebasado la barrera de los 150.000 ejemplares y su éxito ha llegado a Alemania, Italia y muchos países latinoamericanos. Se llama Rafael Santandreu, es un reputado psicólogo y nos quiere enseñar los secretos de El arte de no amargarse la vida. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿El arte de no amargarse la vida es un libro de autoayuda? Sí, sí, ¿por qué no? Cualquier libro de psicología, de medicina, de cocina que te ayude a hacer las cosas o a conseguir algo es autoayuda. Lo que pasa es que a mí no me gustan los libros de autoayuda por norma general, porque pienso que muchos de ellos, al modo de ver, son colecciones de palabras bonitas, pero no son realmente, no están basados en la ciencia oficial que funciona de verdad y no son muy efectivos. Por tanto, es autoayuda, pero científica. ¿Tiene que haber un método detrás, como unos pasos a seguir reales? Hombre, yo creo que es lo que necesitan las personas. Yo escribí este libro con la intención de que sea un método para no tener que ir al psicólogo si no puedes permitírtelo, o estás en zonas donde no hay, o lo quieres hacer el trabajo tú por tu cuenta, puedas tú ser tu propio psicólogo, trabajando duro y transformándote en tu manera de pensar y de sentir. Claro, Rafael, pero ¿cuántas veces has tenido un paciente, un amigo, cualquier familiar, gente que te dice, es que realmente la gente no cambia, no somos capaces de cambiar? Tú aquí nos das una serie de claves para ser más felices, para manejar mejor el tipo de persona que somos y que podemos llegar a ser, pero todos tenemos margen de mejora. Por supuesto, y el primer capítulo de mi libro se titula así, Cambiar es posible. Y me interesaba mucho dedicar un capítulo a mostrar ejemplos de personas que han tenido unas transformaciones de carácter increíbles, porque no lo vemos muy comúnmente, que la gente cambia. Es raro ver una persona que con 50 años, de repente, de ser un cascarrabias, pasa a ser una persona afable, divertida, alegre. Si acaso el proceso inverso, ¿no? Es más fácil. Sí, acaso, exactamente. Pero, sin embargo, es posible. Yo en mi libro, por ejemplo, hablo del caso de María Luisa Merlo, que es la actriz madrileña, que ella misma ha relatado en alguna autobiografía, que ella, a la edad de 50 años, ella dice una cosa muy bonita, a través de una psicoterapia muy intensa, a la edad de 50 años ella dice, yo aprendí a ser feliz. Entonces, yo cito estos casos y otros de personas que han cambiado como un guante, del revés, gracias, eso sí, gracias a un trabajo intenso. Pero la buena noticia es que se puede. Podemos transformarnos en personas fuertes. Pero necesitamos, eso sí, una guía, que puede ser un psicólogo, un libro, algún mentor que nos guíe cuál es el camino, y luego mucho trabajo, no nos engañemos. Eso será importante. Y a lo mejor podemos empezar, por ejemplo, por repetirnos como un mantra, no dramatices, porque vivimos en una sociedad que hacemos una montaña, de un grano de arena muchas veces. Sí, por ahí van los tiros del cambio personal, en lo que nos decimos a nosotros mismos. Lo que pasa es que lo que nos sirve es repetirnos cosas como loritos, porque eso en realidad no te lo crees, no te transformas. Por lo tanto, el trabajo es un poquito más difícil. Hay que convencerse de una nueva visión de las cosas, de una nueva filosofía y un nuevo diálogo interno de verdad. Es un trabajo un poquito más difícil. Hay que cambiar de valores a lo bestia. Y para cambiar los valores, lo que tienes que hacer es autoconvencerte de cosas con argumentos, que es muy diferente. Yo creo que la gente, bueno, objetivamente sí que tiene ganas de aprender a amargarse la vida, porque las cifras de ventas del libro así lo demuestran, ¿no? Podemos sacar esa lectura también. No, por supuesto. O sea, la gente que está mal, lo que quiere hacer es cambiar de inmediato, lo que pasa es que no saben cómo. Y vamos a hablar de algunos detalles de tu libro. Bueno, de esos quedan para muchas charlas, para debates con amigos. Tú hablas de unas creencias irracionales que nos causan cierto malestar emocional y, bueno, metes en el mismo saco, digamos, por ejemplo, superar una infidelidad. Tú dices que nos obligamos a torturarnos con la idea de la infidelidad y parece que socialmente estamos obligados a tomarnos mal una infidelidad y a no perdonar. Y esto nos tortura. Sí. Mira, para explicarlo de una manera que se entienda mejor. Mira, el gran problema de la salud mental, de la fortaleza emocional o de la debilidad emocional es lo que yo llamo la terribilitis. Yo cuando me vienen mis pacientes a verme en consulta, muchas veces me preguntan oye, Rafael, ¿yo qué tengo? ¿Soy depresivo? ¿Soy ansioso? ¿Soy bipolar? Yo le digo, mira, déjate de historias. Tú lo que tienes es terribilitis. Y eso se lo digo a todos. ¿Qué es eso? Es la tendencia a evaluar, a decirte a ti mismo que una pequeña adversidad es horrorosa, terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. No lo puedo soportar. Entonces nos decimos esto y entonces las emociones son correspondientes, son devastadoras. Entonces, en ese sentido, este es un ejemplo que yo pongo en mi libro. Es común que te pasa algo, que por ejemplo, te son infieles, te han sido infieles y tú, la gente a veces entra en emociones devastadoras, se sienten fatal, ultrajados, no lo puedo soportar. Tengo que dejar la relación inmediatamente porque todas estas emociones exageradas producen emociones exageradas. Es normal sentirse un poco mal. ¿Y seré más feliz si perdono? ¿Si tiro para adelante directamente? Mira, perdonar o no perdonar no es el problema central. El problema central es hacer una montaña del tema este. Ok, no hagas una montaña del tema ese, entiende que es una pequeña adversidad, pero no el fin del mundo. Y entonces decide lo que quieres hacer. Puedes seguir con la persona o puedes dejarlo. Pero no hagamos drama sobre las cosas. Este es el consejo fundamental. Y, por ejemplo, no tener piso, impropiedad, no tener pareja. Esto también son esas creencias irracionales que nos hemos ido creyendo nosotros mismos y que nos atrapan en una especie de agujero negro a veces. Efectivamente. Yo en mi libro he puesto como un top ten, un ranking de las diez creencias irracionales que nos hacen más débiles. Que son terribilizaciones también. Por ejemplo, tú has dicho uno. Necesito una pareja que me quiera mucho y si no soy un maldito desgraciado de la peor especie. Si yo me digo eso, me estoy haciendo muy débil. Porque, claro, si no la tengo, automáticamente soy un desgraciado. Y te digo una cosa, ¿eh? Y si la tengo, también. Porque todo se puede perder en la vida y yo eso no lo voy a tolerar. Perder eso que por fin he conseguido que necesitaba tanto, ¿no? Entonces me voy a volver hiperceloso, ¿no? Entonces, creencias irracionales. Necesito una pareja que me quiera mucho y si no soy un desgraciado de la peor especie. Antes, hasta hace unos años, menos mal, nos decíamos, necesito un piso, un propiedad. Y si no, soy un fracaso, no he llegado a nada. Sobre todo a determinada edad. Y por eso, en gran parte, cometimos excesos respecto a esa creencia irracional. Pero otra, por ejemplo, necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y si no, no lo puedo tolerar. Menudo el traje. No me respetan. Y eso te hace hipersensible a cualquier cosa que te digan cualquier persona y tu autoestima bailarán. O sea, nosotros hemos de tener una mente de preferencias y no una mente de exigencias. Entonces, preferiría que la gente me tratase bien, pero no va a ser así. Pero si alguien me trata mal, no es un drama. No es un drama, porque además no va a ser así. Es imposible. Y además, no pasa nada. Bueno, pues desde aquí le invitamos a la gente a que se compre ese libro, a que haga un poco de examen de conciencia y de personalidad. Y oye, pues ver cada uno que tiene sus puntos débiles está bien. Y eso también nos hace más fuerte. Conocernos mejor y trabajar en esas debilidades. Efectivamente. Es muy importante que no solo el cambio, la transformación, no solo la conseguirás yendo a un psicólogo, leyendo un libro. No, luego te has de trabajar todo eso para dominar lo que te estás diciendo y dominar tus emociones e irlas encauzando. Ese proceso a lo largo del tiempo es lo que te transforma, lo que te cambia. O sea, que preparemos para una aventura de aprendizaje súper importante y que yo creo que quizás es la más importante de la vida de las personas. Pues lo dejamos aquí. Gracias, Rafael, por habernos visitado. A vosotros.